Hola amiguitos, esta vez les enseñare los secretos mas oscuros porque mis hermanos estan grabando un mentado video Aqui sera un troll para observarlos Aqui en la camara tengo algunas cosas bojas, pero ya se como sacarlas de la basura Asi que comencemos a ver los secretos Ta ta, aqui esta Oh, esperen Ahi esta, bueno Ahi esta Ahi esta, bueno Nos encontramos en el barranco Jeff Ovesus y en la tienda Donde se encuentra nuestro hermano Donatello Yo creo que va a ser acercamiento Perfecto Ahora Vamos a ver que hace Uy Ah, casi me caigo Bueno, ahi esta Vamos a ver que hace Déjame ser violento esta vez Que? Hermano Bueno, como sea Lo volvio a repetir asi que no hay ningún problema Déjame ser violento esta vez Adelcamiento Bueno, mejor yo voy Ah, ahi esta Lo ven? Ja ja, cuidado Bueno, voy a ver si todo esta bien Asi que ahorita vengo Ah, ahi no se ve nada Ah, ah, ah Ah, ah Ahorita venimos Bueno, nos encontramos con Rafael el mismo Aquí estoy Para los que no se ven aquí estoy Y que va a hacer? Prepárense Ah, que chis, chis Ah, que chis, 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 chis Arrecamiento Listo Ah, esperen Bueno, pide que hayas introducciones Rafael el mismo Hola yo soy Rafael medina Waaaaa de Rafael, y amanece tan pronto, y amanece tan pronto, amanecerá, luz por favor, amanecerá. Aquí el camarógrafo, aquí, bueno, seguimos, perdón, si no pueden escucharme en la canción, pero es que el poco copyright no me deja, así que, te voy a pedir el modo de canción para la guitarra, y amanece tan pronto, que pasará, que misterio, que misterio habrá, puede ser, amanecerá, anoche, y al despertar, ella en mi vida sabrá, algo que no conoce. Y bueno, espero que les haya gustado este video, ya saben, dale like, suscríbete, me gusta, favoritos, comenten, y hasta la próxima, chao.